Un año que viene y otro que se va Saludos Corillo, aquí Mac de CinePR Representando mi Top 10 de películas favoritas del 2022 Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos ustedes Nuevos seguidores, viejos seguidores La gente que comenta, la gente que no comenta Los que dan like, los que dan dislike Por ser parte de CinePR de una forma u otra Y también quiero recordarles que este es mi Top 10 En base a las películas que vi Y a mi gusto, que como el de todo el mundo es subjetivo Así que si tu Top 10 es totalmente diferente al mío Cool, compártelo en la sección de comentarios Sin más preámbulos, vamos al CinePR Top 10 2022 Número 10, Bell Este excelente anime tiene un mensaje social Sobre las redes sociales, las partes buenas, las partes malas Pero al final nos recuerda que lo que importa Es que seamos honestos con nosotros mismos Lo que importa es el corazón de la persona Y eso es lo que hace la diferencia Número 9, Pinocho No, esa no La de Guillermo del Toro La animación stop motion es un arte tan bello Y los temas que toca Y como el filme se sale con la suya Para contar una historia bien humana En un mundo en donde el único personaje que es libre Es la marioneta, está en la madre Número 8, The Menu Esta es sin duda la sorpresa del año Un filme que todo está en su presentación, dirección y actuaciones Tiene un buen guión Si ves el trailer piensas que es una cosa Pero es una película que te va a mantener tenso Te va a dar gracia Tienes excelentes actuaciones Y cuando termines vas a querer comerte un cheeseburger Número 7 No, me dio en donde me encanta En esta mitología lacrastiana Con elementos de anime como Akira Y New Genesis Evangelion Y es toda esta historia sobre el cine Sobre los medios A través de la ciencia ficción El horror Un guión inteligente Un filme que te hace hablar Te deja pensar La escena de Granero Está en la freaking madre Jordan Peele Diciéndote Si yo hubiera querido hacer Sainz Lo hubiera hecho Pero no Esa no es mi película Un filme que me lo disfruté Estoy loco por añadirla a mi colección Y por eso es mi número 7 Número 6 Star Es un filme que lo encontré largo El ritmo narrativo no me encanta Pienso que se extendió más de la cuenta Pero Es una película que no dejo de pensar en ella De manera positiva La actuación de Cate Blanchett Está en la madre Cuando se siente que está invadiendo La privacidad de este personaje Y vemos lo bueno Lo malo Y lo ok Del personaje Vemos todo un viaje Psicológico Hasta su punto más alto Como en un cutgen Y después La vemos caer Y quizás se va a levantar Y la película Es una muy poderosa En ese aspecto Además De que Como músico Por lo menos Yo no estaba perdido Cuando estaban hablando de música So Número 6 5 Bardo Esta película es pretenciosa Como ella sola Es más larga De lo que debió ser Y la freaking amé Alejandro González Iñárritu Nos da otro filme de altura Esto es como si fuera La continuación de Birdman En el sentido de que Tú puedes ver Un double featuring De Birdman Y luego de esta película Y aunque Trabajan temas Muy diferentes Como quieras Se sienten conectados A diferencia de The Revenant Que es totalmente otra cosa Otro proyecto De Iñárritu Esta es una película Que habla Sobre la complejidad Humana Sobre Todas las cosas Que tenemos dentro Tanto en la mente Como las emociones Y lo hace Utilizando tanto El surrealismo Como el surrealismo Fantástico Ya que habla Ya que habla de política Pero también Expresa de manera artística La psicología De su personaje Es un filme Bien complejo Un filme Que Si tú lo ves Yo lo veo Y diez personas más Lo ven Y todos escribimos Un ensayo Va a ser Probablemente Bien diferente Si nos enfocamos En la En cómo nos habla El filme Porque cada cual Puede identificarse De una manera Con esta película Por eso Bardo Me pareció Fantástico Y se puede encontrar Verdades Por eso es mi número 5 Número 4 Decision to leave Este filme coreano Le voy a quedar Uno Que originalmente No había entrado A mi top 5 Especialmente Porque su primer acto Se tardó un poquito De empezar Y porque sus personajes Principales No son los personajes Principales Más agradables En el contexto De que Ellos están haciendo Cosas malas Solo Uno realmente No está Apoyándolos Pero es una película Que se quedó conmigo Me quedé pensando En ella Y el final Es tan devastador Como pocas películas Que yo he visto Me han hecho sentir Como Atonement Como In the Mood for Love Esos finales Que cuando terminan Uno siente Como si tuvieras Una burbuja de aire En el pecho Y te quedas En silencio Pensando Eso es Decision to leave Para mi Un filme Que nos lleva A otra cultura Un filme Que tiene Excelente ritmo narrativo La edición Y las transiciones En la cinematografía Fenomenales Gran dirección Gran elenco Una trama Interesante Bien ejecutada Por eso es mi Número 4 Número 3 Top Gun Maverick El blockbuster del año Necesitábamos Esta película Y no lo sabíamos Yo no soy Un mamón De la primera La primera A mi me gusta Pero también considero Que tiene cosas malas Y pienso que La nostalgia Es un gran atributo Por la que la gente Recuerda Tan Como si fuera tan buena La original Está ok Tiene cosas bien malas Y tiene cosas que Son buenas Pero Esta segunda parte Hace todo Mejores personajes femeninos Mejor historia Por mucho Gran música Grandes momentos emocionales Mejor stun Loco de tenerla en mi colección Al igual que las otras películas mencionadas Top Gun Maverick La película más entretenida del año Por mucho Y por eso es mi Número 3 Número 2 Marcel Quien no hubiera dicho Que una película sobre Un shell Con un ojo y unos zapatos Iba a ser mi Número 2 Si me lo hubiera dicho Yo hubiera pensado Ridículo Esta es una película Que habla sobre las redes sociales Que es un tema común ¿Verdad? En En este top 10 Pero Es una película también Que habla del corazón De la familia De la independencia De la codependencia De nuestros corazones Es una película que lo hace De todo De una manera bien pura Es graciosa No que te va a morir la carcajada Sino que te va a hacer sonreír Constantemente Esa wholesome movie Es una película Que te va a llenar el corazón Si bien Decision to Live Te lo deja Con una burbuja de aire Esta Te lo deja Calientito Es una película bien tierna Y originalmente Si iba a entrar en mi top 10 Pero iba a entrar Tu sabes En el top 10 Yo nunca hubiera pensado Que la película Iba a ser la número 2 Pero Yo la vi dos veces Y las dos veces que la vi Fueron en momentos diferentes De mi vida Y Al cambiar de perspectiva Es un filme Que también para mi Es bien fuerte de ver Doloroso Hasta cierto punto Pero a la misma vez Me da esperanza Y por eso Merced Es mi número 2 Y antes de dar mi número 1 Aquí están mis menciones honoríficas Avatar X Pearl Picando adelante After Jan The Banshees of Inchiren Como sea que se diga Mi número 1 es Everything Everywhere All that once Este filme de A24 Que salió al principio de año Es la mejor película De multiverso Un filme que salió En el momento perfecto Un filme de Bajo presupuesto Entre comillas Comparado con el presupuesto De Hollywood En donde nos trae A Michelle Joe En un papel Que definitivamente Debe ser nominado Si no gana Este año Ya sea por política O porque realmente Se lo merece Pero La nominación Debe estar ahí Una película Que tiene de todo Tiene acción Ciencia ficción Tiene corazón Artística Ninguna otra película Este año Te va a hacer reír tanto Y sentir tanto Por una roca No Black Adam Esta es la película Que lo hace Y todos los personajes Tienen un propósito Y todos los personajes Destacan En su momento Y Es una película Que En su complejidad Se centra En Este personaje Evelyn Y la relación Con su familia Y uno va Aprendiendo de ello Y todos Tienen su momento Mi Arco Favorita De historia Es el del esposo Y cuando uno entiende Por qué Él es importante Con la familia Él es el pegamento De la familia Chef Kiss Everything Everywhere All at once Es mi película Favorita del año Pero Ese fue mi Top 10 De películas Favoritas del año Más las menciones Honoríficas Déjame saber Las tuyas En la sección De comentarios Puede ser el Top 3 Top 5 Top 10 Lo que tú quieras Déjame saber En la sección De comentarios Este fue Mike De CinePR Y les desea Feliz Año Nuevo ¡Suscríbete al canal!